Han sido y han representado a la Argentina, no solamente a San Juan, sino a la Argentina en un proyecto muy innovador a nivel internacional, terceros en el mundo. Bueno, le damos la bienvenida a Sebastián, Tadeo, muchas gracias, muy buenas noches por venir. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos a vos también. Bueno, chicos, comentennos un poco sobre cómo surge este proyecto. Ustedes estudiando en la escuela industrial, bueno, viajaron a Estados Unidos para mostrar este proyecto que ustedes realizaron. Bueno, a principio de año en la escuela industrial Domingo Fautino Sarmiento, para recibirnos como técnicos, en nuestro caso técnico electrónico ambos, necesitamos recibirnos con una tesis, con un proyecto final, que a principio de año para elegir un rumbo para tomar este proyecto y empezarlo a desarrollar, nos fuimos fijando en las energías renovables, en la sustentabilidad ambiental, que es un tema importante en el día de hoy. Y bueno, después de largas semanas de investigación, pudimos desarrollar y encontrar una forma de generar energía a partir de diferencias de temperaturas. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo llegaron a este proyecto? ¿Cómo llegamos a la investigación de generar electricidad a partir de diferencias de temperaturas? Sí. Bueno, en realidad, a principio de año, nos planteamos primero esto de generar una nueva electricidad, una nueva generación de electricidad. Buscando entre las fuentes existentes, encontramos esta que se llama energía termoeléctrica. Sí. Energía termoeléctrica se genera a partir de diferencias de temperaturas. O sea, yo pongo algo relativamente frío o algo relativamente caliente, si eso genera una diferencia de más de 20 grados, nosotros podemos generar electricidad. Bien. En este momento, o sea, como ejemplo, llevamos nosotros en nuestro proyecto dos modelos de mercado, dos factores distintos en la empresa. Sí. En el cual generamos en un principio una placa de 60 centímetros por 60 centímetros, la cual se podría aplicar, por ejemplo, no sé si conoces las estufas eléctricas de tu casa. Sí. Viste que van normalmente puestas en la pared. Claro. ¿Cierto? Esa estufa eléctrica pierde un porcentaje de la generación de calor en calentar la pared. Claro. La pared no necesita ser calentada, la estufa eléctrica a su fin es calentar el ambiente. Entonces, nosotros poniendo nuestra placa de 60 centímetros por 60 centímetros entre la estufa y la pared, que la pared es relativamente fría, tiene aproximadamente 20 grados y la estufa aproximadamente 80 grados, esa diferencia de temperatura puede generar una electricidad que haga que tu estufa ahora utilice menos electricidad. Bien. De esta manera, podemos bajar el consumo eléctrico de casas, de shopping, de oficinas, de negocios, de todo lugar en el cual sea caldera, estufa eléctrica, cualquier método de generación de calor. Bien. Por otro lado, planteamos el modelo empresarial. El modelo empresarial lo vendría siendo en el caso en el cual hayan fábricas con maquinarias exotérmicas, por ejemplo, motores, hornos, estas maquinarias que para cumplir un proceso necesito el calor, pero después ese calor queda desperdiciado por todo el ambiente. Nosotros para eso planteamos nuestra placa Cibay empresarial, se llama. Esta es una tecnología que es moldeable a las condiciones del usuario, por ejemplo, si es motores se le puede meter adentro del rotor o del estator, según las condiciones que se necesiten, o si es en el horno se puede acoplar en las paredes del horno. De esta manera nosotros podemos generar electricidad entre el calor muy caliente que hay adentro de las maquinarias y el relativo frío que hay en el simple ambiente, que por convección del aire enfría la otra parte de la placa. Bien. ¿Y de esa manera generar entonces? De esa manera generar electricidad. Genera electricidad que puede, si viene a una batería, si puede ir a un sistema inversor para alimentar un foco, lo que se necesite se puede lograr. Bien. Entonces ustedes desarrollaron esta idea en la escuela, la presentaron y bueno, llegaron justamente a la provincia y ganaron un concurso. Exactamente. Llegamos con ayuda de C-City, empieza este certamen, que en la escuela industrial, nada, un profesor se dedica a llevar adelante el certamen, a explicarnos el modelo que se tenía que generar como una empresa. Sí. Y ayudarnos en este tema de speech, temas, si el proyecto es viable o no. Bien. Todo enfocado como empresa. Exactamente. Exactamente. Como generar una empresa a partir de los productos que teníamos ya de nosotros de por sí con el proyecto de la industrial. Entonces empezamos la escuela industrial. Sí. Después pasamos, o sea, pasamos el concurso para representar a la escuela industrial entre otro proyecto. Después pasamos en San Juan, participamos con... 65 a 70 escuelas. Sí. La etapa provincial, que ahí finalizada, donde obtuvimos el primer lugar, pudimos viajar a representar a Argentina en Estados Unidos, en Nueva York, donde competimos aproximadamente entre 20 y 25 países, donde obtuvimos el tercer puesto. Tercer puesto, mirá, bueno, qué bien que dejaron a la Argentina y a San Juan, ¿no? Bueno, y ustedes allí en Estados Unidos presentaron este proyecto, esta idea, me imagino con muchas variedades de ideas, muchos proyectos diferentes también de la misma manera para ahorrar energía o para generar justamente energía de forma diferente, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se eligió San Juan? ¿Por qué se eligió su proyecto, digamos, como el favorito o uno de los mejores? ¿Por qué creen que sucedió? Yo creo que enfrenta uno de los principales problemas que estamos combatiendo debido a la misión de la ONU en, si no me equivoco, en 2015, del año 2050, eliminar todas las huellas de carbono que hay en el mundo. Eliminar al máximo los desechos tóxicos, conocidos, que aumenta el calentamiento global en el mundo. Y partiendo de ese punto, generar una nueva forma de energía, una nueva forma de generación de energía, como dijo mi compañero, hace que poder apoyar a esta misión y poder colaborar a cambiar el mundo y apoyar la sustentabilidad ambiental. Claro. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Una vez de haber logrado el tercer lugar a nivel internacional, ¿qué sigue? Bueno, para su proyecto, bueno, imagino terminar la tesis, pero después, ¿qué sigue? Actualmente estamos buscando inversores. Actualmente estamos buscando inversión para poder... ¿Te gustó la parte empresarial y presentar su proyecto? Exactamente. Nos gustó la parte empresarial y queremos llevar a cabo la empresa. Entonces, estamos buscando actualmente inversión para poder llevar a cabo esta placa que, si bien tenemos un modelo que genera electricidad, es muy... Es un prototipo. Podría mejorarse. Exactamente hasta que se pueda ampliar y... La idea, a través de los inversores, poder generar un producto para poder salir al mercado y competir en el mercado. Además, también estamos en proceso de pantentamiento del proyecto. Bien, perfecto. Bueno, ¿y cómo los puede contactar la gente? O si hay un inversor, alguien que dice, che, los chicos, esto me parece muy interesante. Quiero apoyarlos. ¿Cómo puedo hacer? A través de las redes. Bueno, digan, digan sus redes, justamente. El Gmail. El Gmail, bueno, mi Gmail es tadeo.nogueraperris.gmail.com Bien. ¿Hay un tuyo también? Seba, P-R-O-15-16-20, arroba-gmail.com Y ahí le mandan un mail directamente. Exactamente. Y se contactan con ustedes. Nos mandan el Gmail nuestro. Y se pueden contactar con nosotros. Bueno, chicos, la verdad que los agradecemos por habernos contado esta linda experiencia y también esta linda iniciativa o idea de poder ampliar este proyecto para, bueno, generar energía renovable, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Ah, queremos dar un agradecimiento. Sí, un agradecimiento especial a, bueno, a todos los profesores que nos acompañaron en este proceso de desarrollar el proyecto, especialmente al profesor Sergio Esteves, que nos acompañó a la hora de presentarnos en el concurso, guiarnos en cómo desarrollar la empresa, el modelo empresarial. También a la profesora de lengua y profesora de lengua extranjera, inglés, María Isabel Paredes y a Alejandra Lázaro. También queremos dar agradecimiento especial al rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, al poder apoyarnos económicamente a la hora de poder sacar las visas. Bien. Y también al gobierno de San Juan. A la parte de Secretaría de Ciencia y Técnica, no solamente por llevar el certamen a cabo, sino porque ha pagado la totalidad de los gastos en Estados Unidos. Bueno, principalmente a la parte de Jay, que es joven, es emprendente e innovando. Bueno, muchas gracias entonces por haber venido y espero que sea un futuro muy próspero para